Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos porque hemos superado las 750 personas y bueno, felizmente ha salido todo bien, todo lo que es el servicio, todo lo que es la comida, la gente está muy contenta, hemos estado pasando mesa por mesa, preguntándole a la gente, entonces bueno, la gente está muy contenta, mucha comida y la está pasando linda. ¿Cuánta gente está trabajando Jorge en esta noche? Sí, y bueno, hay más o menos un equipo de 40 personas trabajando. Sí, primero va la bandeja de chicharón y queso de cerdo picadito y bueno, algunas verduritas en escabeche y bueno, después vienen las dos tablas de fiambre y bueno, el fiambre se puede repetir todas las veces que quisieran y bueno, después seguidamente viene el plato caliente que es chorizo, morcilla, costilla de cerdo y costilla de vaca. Y también vemos, bueno, grupos musicales, cuarteto, folclore un poco variado. Sí, tuvimos la presencia de Mauro Mancilla de la localidad de Pilar, que vino desinteresadamente, que él quería venir a Villa del Rosario para hacerse conocer y bueno, la verdad que fue un espectáculo lindo porque levantó la fiesta y bueno, ahora sigue el baile con Grupo Géminis. Es un clima bastante cálido que hay, acá la calefacción que tiene el poli, o sea, la aprendimos de temprano y la verdad que hizo un clima lindo adentro. Me decían al comienzo más de 700 entradas, ¿no? Aproximadamente. Sí, más de 750 entradas, yo no estoy en el recontro de entradas, pero bien, hemos superado esa cantidad. Acá ustedes van a ver que en la punta del salón, también se lo quiero comentar, esto es para la comunidad, que hay una camioneta ahí, que la hemos ploteado nueva, por eso la presentamos acá. Esa camioneta va a tener en esta semana o en la próxima un Kiforestal arriba, así que va a ser una unidad nueva también para el cuartel y para el servicio de la comunidad. Esta chata, digamos, está preparada para, bueno, para incendios, para todo tipo de incendios, digamos, sería, ¿no? Sí, se lo llama ataque rápido, o sea, cualquier tipo de siniestro que hay, incendio de banquina, incendio de casa o algún mismo accidente, los dos primeros bomberos que llegan agarran esa camioneta y salen, o sea, por eso se lo llama ataque rápido, para que tratemos de aplacar algo más grande, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se va trabajando con esa camioneta, que es ágil, entonces de esa manera se hace un ataque rápido, como se dice. Esta camioneta se suma, ya al cuartel ya hay otra, ¿no? ¿Verdad? Que ya está trabajando desde hace mucho tiempo. Sí, sí, seguro, o sea, a esto le falta el Kiforestal ese, que va atrás en la parte de la chata, digamos, que es un tanque chico, una bomba, y bueno, tiene una devanadera, que es una manguera, y bueno, está equipado con primeros auxilios también, así que ya de acá a 15 días la tenemos completa. Estamos haciendo la colaboración con la gente de los bomberos, ellos nos han llamado para poder hacer, bueno, el servicio de esta noche, así que, bueno, vinimos y con los más jóvenes, por así decirlo, del grupo, con poca experiencia, pero mucha voluntad, a poder hacer el servicio y la verdad que la gente está muy satisfecha. ¿Cuántos chicos están trabajando con los Boy Scouts? 25, 25 chicos, entre, bueno, chicos y chicas, digamos. De todas las edades, Leo, ¿no? Hay chicos a partir de los 12 hasta los 18 años, así que bastante amplio. ¿Esto es de forma voluntaria por parte de los Boy Scouts? Sí, en realidad no, ellos, los bomberos, nos hacen una retribución, pero bueno, nosotros vinimos a colaborar, como te digo, con poca experiencia, pero con voluntad, y bueno, la verdad que nos ha ido bien. ¿Es la primera vez, Leo, que participan en esta fiesta? En un evento como este, así sí, sí, sí. La verdad que un poco los comentarios que sentíamos de la gente se han ido satisfechas con el trabajo de ustedes también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, estuvimos bastante organizados, a pesar de la poca experiencia, pero bueno, los chicos le pusieron ganas y la verdad que la gente sí está muy conforme con él. Muy bueno todo. Muy bueno. Espectacular. Perfecto. Bueno la mercadería y bueno la atención. Bien, arrancan con un poquito de fiambre, que el fiambre para mí es lo mejor, ¿no? Buenísimo, todo bueno, todo, el asado igual, todo, todo espectacular. Exquisita. Exquisita. Muy lento. Perfecto. Acompañado de un vinito. Un traguito, como pasa la noche. Y del bueno. Y del bueno. Perfecto. ¿Son de acá de Villa? No, de Santiago Temple. Santiago Temple. Sí. ¿Con quién viniste acompañado? Con mi querida esposa. Perfecto. Y la otra familia. Bien. ¿Cómo te enteraste de la fiesta del Chesinado? Por un amigo, por el señor acá. Perfecto. ¿Usted sí es de acá de Villa? Vos me conozco. Yo, usted lo conozco, usted lo conozco. Entonces, digamos que la fiesta del Chesinado del 1 al 10, ¿cómo la puntúa? 10 puntos, 10 puntos, muy lindo todo. Muy bien atendido. ¿De dónde viene usted? Somos de Villa del Rosario. De Villa del Rosario, perfecto. Del 1 al 10, ¿la comida qué le pareció? Un 10. Un 10. Muy bueno todo. Perfecto. Perfecto. ¿Y la atención de los chicos de los Boya Scouts que estuvieron de mozos? Perfecto. Perfecto. Ninguna, nada, nada quedó al hacer. Muy lindo. Muy lindo. ¿Qué le pareció la comida? Muy, muy buena. Perfecto. No, sí. Satisfecho todo. Bien. ¿El show musical de recién? Lindo, lindo, perfecto. Todo bien, lindo. Muy bien, todo muy bien atendido. Sí, perfecto. Bueno, los chicos de Boya Scouts que también les sirvieron de mozos, ¿qué le pareció la atención? Fantástico. Muy bien nos atendieron. Bien. De 10. Acompañado de una voz saborizada en esta ocasión. Sí, porque tengo que manejar, volver a casa. Perfecto. Bueno, y además del asistente asesinado, ¿colabora con los bomberos de acá en nuestra ciudad? Sí, sí, sí. Por eso está buena la idea, sí, señor. Muy linda. Sí, todo bien. Bien, ¿qué fue lo que más les gustó de la comida? El fiambre, la carne. Lo primero, el fiambre. El fiambre, perfecto. ¿Son todas de acá de Villa del Rosario? Sí, sí. Bueno, le pondríamos 9. 9, perfecto. Y el... Yo no me voy a comer porque estoy enferma del estómago. Bien. ¿Y el show musical? Bárbaro, bárbaro, sí. Perfecto. ¿Qué les pareció la atención de los chicos de Boya Scouts? Muy bien. Ah, espectáculo, un espectáculo. Muy bien atendido, muy bien atendido todo. O sea, que es una noche de oro. Sí. Sí. ¡Joya! Adriana. Adriana. ¿Y el nombre de su marido? No, no, no. Perfecto. ¿Cuántos años de aniversario? 39. 39. ¿Y vinieron a la fiesta del Chacinó a festejar? Sí, vinimos a festejar acá con los amigos. ¿Son todos de acá de Villa del Rosario? Somos de acá de Villa, sí, sí, sí. ¿Qué les pareció la comida? Muy lindo, muy bien el servicio, todo espectacular. ¿Con qué parte de la comida se queda? Si tuviera que elegir alguna. El fiambre. El fiambre, sí, sí. ¿Y el show musical qué les pareció? Ah, hermoso, muy lindo, muy divertido, muy alegre, muy, muy lindo. Ya, ahora van a salir a bailar, me imagino. Esperemos, sí, espero que sí, que me acompañen. Y, bueno, la atención de los chicos del Joya Scout, ¿qué les pareció? ¿Cómo fue? Muy buena, muy buena. Los chicos muy buenos, se portan muy bien. Acá al rato venían para ver si necesitábamos algo, si queríamos algo. Muy bien. La atención muy buena. Gracias. 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 Gracias.